Diciembre se ha convertido en un mes trágico para el ambiente grupero, el cual ha sufrido los peores atentados y muertes en esta época, por ejemplo, la muerte de Jenny Rivera ocurrida el 8 de diciembre de 2012. 14. Alfredo Olivas fue uno de los cantantes que más se vio afectado por esta situación, pues su padre, Alfredo Olivas Valenzuela, fue víctima de dos atentados en este mes. 15. Se sabe que el padre del cantante fue internado el 14 de diciembre en un hospital de Zapopan, Jalisco, a causa de un impacto de bala que sufrió luego de que unos hombres lo interceptaron. 16. Sin embargo, la recuperación del señor Olivas pronto se vería interrumpida en vísperas de Navidad, cuando el 24 de diciembre fue sorprendido en el nosocomio, donde se encontraba. 17. Debido a que sus guardias estaban fuera del cuarto, pudieron hacer frente al atentado y atacaron al grupo armado. Según testimonios, el convoy ingresó por el área de urgencias del hospital con el objetivo de rematar al hombre. 17. El saldo de la balacera dejó dos personas fallecidas del equipo de seguridad del sujeto. Según el fiscal Gerardo Solís Gómez, el proceder de la familia Olivas, después de la balacera, no permitió a las autoridades abrir la carpeta de investigación, pues estos se llevaron a la víctima del lugar además de recoger todos los indicios del ataque. 17. Por su parte, Sergio Gómez, publi-relacionista del cantante, señaló que éste no sabe nada del atentado contra su padre porque está de vacaciones fuera del país. 18. El caso más reciente es el de Roberto Tapia, quien fue atacado el 27 de diciembre, durante una presentación en Buenavista, Michoacán. 19. Por fortuna, ninguna bala le dio al cantante, quien se supo que estaba bien gracias a la publicación en redes de su representante, Freddy Pérez. 20. Gracias a Dios estamos vivos, acabamos de sufrir un atentado en Michoacán. Una de las noticias recientes apuntaron a que el nombre del cantante fue mencionado durante una de las audiencias de Joaquín Guzmán. 20. Con información de TV Notas e Instagram, arroba Roberto Tapia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡ Mayor, gracias! ¡Buen prove Philadelphia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!